Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué son y cómo seleccionar tipografías. Bueno, las tipografías son diferentes estilos de letras, poseen las siguientes características. Es la técnica de escribir utilizando diferentes diseños de letras y caligrafía, con la finalidad de resaltar lo que se desea comunicar. Se encarga de todo lo relativo a los símbolos, los números y las letras que se pueden imprimir en soporte físico o digital. Son los diferentes estilos o tipos de letras que podemos elegir al hacer un diseño o escribir un texto. La tipografía es una de las variables indispensables cuando se está construyendo una línea gráfica, una entidad corporativa o cualquier desarrollo visual. Para saber seleccionarlas, combinarlas y aplicarlas, desarrollamos el siguiente vídeo. Bueno, este es un vídeo que ustedes me han pedido muchísimo y la verdad es súper importante. Me había demorado un poquito en hacerlo porque realmente el tema es súper importante y tiene muchísimas variables. Entonces, digamos que seleccioné las más importantes. De pronto después podemos hacer una segunda parte donde especificamos algunas más, pero este vídeo es como una introducción y va a mostrar los elementos más importantes de las tipografías. Bueno, lo primero es que las tipografías y las letras en general tienen unas partes. Voy a mencionar las primeras porque hay muchísimas, hay muchísimas, 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 pero dentro de este proceso quiero enfocarme en esta que tenemos acá en pantalla que es la serifa. Entonces, la serifa es esta sección que sale acá. Entonces, siempre que dicen que una tipografía es serifada quiere decir que tiene algo que le está saliendo en la base. Acá, acá o acá. Hay otras palabras, por ejemplo, la unión que hay entre letras dentro del mismo desarrollo se llama travesaño y digamos que es algo que viene del fútbol también porque al arco muchas veces se le dice travesaño al palo que va en sentido horizontal. El ápice es la parte que está uniendo, cierto, las las dos juntas. También tenemos el brazo en caso de que la tipografía esté utilizando una extensión y el hasta. El hasta viene de la bandera porque pues viene, digamos, con la misma estructura. Estos seis elementos son los básicos que tienen casi todas las letras. Hay otros más, pero digamos que estos son los más importantes. De esta misma manera, hay varios tipos de tipografía. Voy a mencionar los cuatro principales, los que más se utilizan. El primero es el que se conoce como con serifa o serif en inglés. Son las tipografías romanas, como les dije. Siempre que a uno le dicen que esa tipografía está serifada quiere decir que tiene este pedacito que está saliendo acá. Las más populares son la Times New Roman, la Century, la Century BT. Todas estas tipografías son con un estilo muy romano, cierto. Son tipografías bastante, bastante antiguas. Se han utilizado por muchísimo tiempo. También les dicen tipografías egipcias. Después tenemos las más populares, que son las sin serifa o san serif o también conocidas popularmente como palo seco. Quiere decir que no tienen ningún tipo de adorno en ninguna de sus terminales, cierto. Son las que son más fáciles para poder leer. La tipografía san serif más popular es la arial y la helvética. Esas son súper súper populares. Yo creo que todo el mundo las ha utilizado en algún momento, pero hay muchísimas. Eso sí es algo que quiero referenciar. Hay millones de tipografías y en el futuro existirán muchísimas más. Y el 90% de las tipografías están en estas dos clases. San serif y serif, cierto. Es decir, con serifa y sin serifa. Entonces eso es algo muy pero muy importante. Hay otras tipografías como las cursivas, cierto. Las cursivas o scripts. Entonces son las que se ven como letra pegada. Popularmente se conocen como letra pegada. Entonces hay muchas. Tienen un problema y es que no son de fácil legibilidad. Digamos que han sido inspiración para toda la parte de Wild Art y como para elementos que son muy específicos. Entonces pues se utilizan, digamos que todo un texto con esta tipografía es muy difícil de leer y de comprender. Algunas veces se utiliza para títulos o para subtítulos. Y también tenemos lo que se conocen como tipografías decorativas o graphic y son las que se utilizan, que se han creado de manera vectorizada. Por ejemplo, esta tipografía que está acá es una tipografía que entraría dentro de esa categoría. Es decir, que está vectorizada, que está personalizada. Todo lo que se haga de grafitis, todo lo que se haga de wild style, todo lo que se haga de lettering en general entra en esta categoría, cierto. Entonces se utiliza para ocasiones especiales, para elementos importantes. Todo lo que sea arte urbano entra en la categoría esta, la categoría gráfica o decorativa. De esta misma forma, estas categorías se pueden personalizar y se pueden utilizar de diferentes maneras. Hay unas variaciones. De estas mismas tipografías, uno puede tenerla en light, en normal regular, o normal normal o regular, medium normal o itálica. Estas tipografías, cuando se utilizan con estas variaciones, especialmente la serif y la sans serif, es para lectura en general, porque permite una fácil legibilidad, o para hacer citas textuales. La itálica, normalmente cuando uno está haciendo un documento o cuando alguien quiere hacer una cita textual, la pone en itálica para resaltar y decir que esto es una cita textual que se ha tomado de otra parte. De esa misma forma, nosotros también tenemos las variaciones semi-volt y volt, o lo que se conoce en español como negrita. Y es cuando estas tipografías se ven muchísimo más gruesas y normalmente se utiliza para títulos, para subtítulos o para resaltar algo muy particular dentro de un texto. Todo un texto en volt queda demasiado pesado, es muy difícil de poder leer. Entonces, por lo general, títulos en volt, subtítulos en semi-volt, texto va en normal o regular o inclusive a veces en light o medium normal. Y tálica para citas textuales. De esta misma manera, hay tres elementos que yo considero son muy importantes cuando uno está trabajando y seleccionando tipografías. Lo primero es que yo recomiendo no usar más de dos tipografías por desarrollo visual. Esto quiere decir infografías, flyer, identidad de marca, libro, etcétera. Lo que ustedes se puedan imaginar que puede tener una tipografía. En algunos casos muy puntuales, especiales, se puede replantear. Por ejemplo, si uno va a hacer un flyer o va a hacer un promocional para un festival musical, ahí normalmente sí se utilizan muchísimas tipografías. Pero digamos que para el desarrollo general, no. Hay que pensar muy bien a quién le estoy dirigiendo mi producto, mi servicio, mi desarrollo visual. Es muy importante. Por ejemplo, si yo estoy creando una identidad visual, ¿cierto? Yo no debería utilizar más de dos tipografías. Es más, si puedo utilizar solo una para definirlo, sería lo ideal. Si estoy haciendo una infografía, pues tratarlo de mantener en dos. Por ejemplo, este es un desarrollo muy particular. Si ustedes han visto todo mi contenido, yo creo que este es el primer video en el que utilizo tantas tipografías, literalmente porque las estoy explicando. Pero es una excepción. O sea, hay más de 300 videos que he hecho. Este es el primero donde hay más de dos tipografías. Pero sí es muy importante que uno tenga esa partecita en cuenta. Lo segundo, las tipografías tienen características y se deben seleccionar de acuerdo al usuario y también al contexto en donde se va a usar, ¿cierto? Y donde se va a reflejar. Si es identidad corporativa, si es infografía, si es flyer, si es libro, si es un desarrollo editorial, lo que sea. Yo tengo que pensar muy bien en eso. ¿Sí? Porque a veces la gente dice, uy, esto a mí me encanta. Y cuando la gente lo va a ver, no entiende absolutamente nada. Como toda regla, tiene su excepción. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un mural y utilizo un estilo super wild style para esto, pues digamos que esa parte es diferente. Pero eso es la excepción, no es la regla. Tercero, el tamaño de la tipografía determina la jerarquía que tiene cada variable. Entre más importante es, más grande debe ser. Por eso siempre los títulos y los subtítulos van más grandes. Por eso el texto siempre va más pequeño. Entonces, es muy importante que nosotros jerarquicemos y, dependiendo la importancia que tiene la variable dentro del contexto, pues sí nos va a permitir que nosotros podamos estructurar de mejor manera la composición y la estructura que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, para mis estudiantes o para cualquier estudiante que esté viendo este video, si ustedes van a hacer un desarrollo, piensen muy bien, vea, lo más fácil para poder que sea legible es utilizar una tipografía sin serifa o sans serifa. Es lo más sencillo. Hay un millón de tipografías de esas. Pero piensen, es que sea legible porque se ponen a utilizar tipografías cursivas o decorativas y no las entiende nadie. ¿Cierto? Entonces, si usted quiere explicar un proceso y poner una tipografía de eso, pues no le van a entender. Importantísimo también resaltar. Yo de verdad siempre sugiero que los subtítulos y títulos tienen que estar en volt y semivolt. Es súper importante porque muestra una diferenciación dentro de la construcción. Las proporciones en las que se utiliza también son sumamente importantes dentro de este proceso de construcción. Como conclusión, podemos decir que existen muchísimas tipografías. Es recomendable buscar la que mejor se adapte a lo que se necesita. ¿Cierto? No siempre va a funcionar la misma tipografía y no siempre va a tener a los mismos usuarios. Entonces, es muy importante que yo me tome el tiempo de revisar las tipografías. Al igual que la moda, tiene tendencias y hay cosas que se están usando muchísimo ahora, otras que no se utilizan tanto. Entonces, sí me parece importante que uno vea cuál es la que más le conviene al desarrollo que uno está haciendo. En cualquier programa de vectores se puede crear su propia tipografía. Eso sí es súper importante. Porque, bueno, digamos que hay muchísimas tipografías prediseñadas, pero si uno tiene el tiempo y quiere crear su propia tipografía, con la herramienta Pluma, en Illustrator, o con el Baser, en Corel, o con el programa que sea que trabaje vectores, uno puede crear su propia tipografía. Entonces, si no hay nada que les guste, creen su propia tipografía. Toma tiempo, sí, pero realmente tener una tipografía que le muestra a uno lo que uno quiere representar es muy chévere. En inglés a veces se conoce como typefaces. Y eso sí es muy importante. Uno debe conocer un poquito del contexto en el que se está utilizando la tipografía para seleccionarla. Esta variable es esencial en la creación y definición de cualquier identidad de marca y en la línea gráfica de cualquier tipo de desarrollo visual. Entonces, para mí era importante mostrarles cuáles son las variables más importantes que tiene la tipografía, pero también entender en qué contextos se usan. Digamos que este es un tema muchísimo más profundo, pero sí me parece importante que muestre variables y elementos que son esenciales en este proceso de construcción. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales. Recuerden que nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video encuentran el link. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Gracias a ustedes somos el canal número uno en Design Thinking, metodologías ágiles y diseño en general de todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.